Siempre que preque junto, en cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Ay, a estos pasos los días, adiós, desesperados, y a tú, tú, te te costan dos, quizás, quizás, quizás. Estamos feo el tiempo, pensando, pensando, por la tumba de escuelas, hasta cuándo, hasta cuándo. Ay, a estos pasos los días, adiós, desesperados, y a tú, tú, te costan dos, quizás, quizás, quizás. Siempre que preque junto, en cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Ay, a estos pasos los días, adiós, desesperados, y a tú, tú, te costan dos, quizás, quizás, quizás. Estamos feo el tiempo, pensando, 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 por la tumba de escuelas, hasta cuándo, hasta cuándo. Ay, a estos pasos los días, adiós, desesperados, y a tú, 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 te costan dos, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás.